Vamos a saludar al profe Oscar Villegas que está con nosotros listo para hablar de Olo y Ready Profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya conoce el rival que va a tener su equipo. ¿Cómo lo ve Sporting Cristal? Sí, bueno, es un rival creo difícil. En estas instancias en las que estamos nosotros, el fútbol boliviano, calificar de accesible, de fácil a algún rival es imposible. Lo tomamos con muchísimo respeto al Sporting Cristal, que es un equipo de llano, que es un equipo que a veces le pasa lo mismo que por ahí en nuestro país, que conocen la altura, pero que la sienten más que nadie. Y bueno, creo que ese es un factor a aprovechar nuestro. Trataremos de ser lo más contundentes del local. Y allá, bueno, sabemos del potencial de Sporting Cristal, un equipo grande, un equipo de los millonarios, podríamos decir, del Perú y que tiene muy buenos jugadores, que va a ser muy difícil, obviamente, esta llave, pero la consideramos en la que realmente podemos competir. Considero, creo, que con esto, por fin All We're Ready jugará torneo internacional en casa y no como tuvieron que hacerlo en anteriores oportunidades que usaron el Hernando Siles para sus respectivos partidos. ¿Crees que esto ya está definido, que va a ser así en febrero del próximo año? Sí, estimado Ernesto, lo que esperamos es mañana tener una de las mejores iluminaciones del país. Por un lado, después el tema de la cancha, ojalá que pueda ser aprobado. Hay por ahí un plan B también en el mismo escenario que está siendo analizado, digamos. Pero considero que lo más importante sería poder jugar en Villingenio, ojalá, el campo de juego. Nunca hemos tenido quejas en absoluto de ningún equipo de ninguna ciudad. En cuanto a lo blando que puede ser la cancha, todos utilizan, normalmente utilizan zapatos de fútbol, los de los tapones que se usan en cualquier escenario y nunca hemos tenido ningún tipo de problemas. Es un buen escenario, no es una cancha donde rebote demasiado la pelota o resbale en cualquier caso. Creo que es un buen escenario. Ojalá que pueda ser aprobado por la Comebol, estimado Ernesto.